Bueno, continuamos con Yul Yavur, dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Tú hablabas de esa situación internacional que está pesando sobre Venezuela. Venezuela no ha podido tener un juego independiente frente a esta confrontación entre intereses de grandes potencias. Así como tú dices, Estados Unidos, pues los rusos también tienen sus intereses, los chinos también. ¿Y si no vayamos a lo que está pasando en la minería venezolana? En primer lugar, lo que hay que señalar, Vladimir, es que Venezuela no es una isla. Venezuela tiene relaciones dentro de lo que es la comunidad internacional. Y que indudablemente, bueno, esas relaciones tienen que ver en lo comercial, financiero, tecnológico. Ahora, ¿cuál es la diferencia en lo que es la política exterior hoy venezolana? Que Venezuela, antes de la llegada de Hugo Chávez, tenía una política completamente dependiente del imperialismo norteamericano. Recuerda que aquí, por ejemplo, para abastecerse de equipos en materia de defensa nacional, equipos militares, la contratación te señalaba que tú no tenías ni siquiera la disposición del manejo de esos equipos. Tenían que ver directamente con una relación directa con el Departamento de Estado. Por ejemplo, Venezuela, en toda esa historia del punto fijismo, llamémoslo así, adquirió, creo que fueron 5 o 6 F-16. ¿Tú te acuerdas de eso? Que se hizo un gran alarde de esos equipos. Bueno, esos equipos en la contratación no tenían ni siquiera la potestad, el gobierno venezolano, como gobierno autónomo y soberano, supuestamente, no tenía la potestad de sobrevolar esos aviones sin la autorización del Departamento de Estado. Esa era la relación y las relaciones internacionales antes de la llegada de Hugo Chávez. Hoy existen otro tipo de relaciones que tienen que ver con relaciones de, llamémoslo así, de cooperación entre Estados como Rusia, como China, como Irán, Estados de América Latina. Ha habido una gama mucho más amplia en las relaciones internacionales de Venezuela y que tienen que ver con relaciones de igualdad y no de subordinación. Eso tiene que ver con la autonomía y tiene que ver con la soberanía de un país. Entonces, bueno, ahí está la gran diferencia, por ejemplo. Marlon Acosta Dayar te pregunta, ¿hasta cuándo le van a echar la culpa a la guerra económica? No hay países que hayan tenido más guerra económica que Cuba y Corea del Norte y están mejor que Venezuela. Nosotros no le estamos echando la culpa a la guerra económica porque a juicio del Partido Comunista de Venezuela y si tú revisas podrás señalar, nosotros hemos dicho, lo que hay contra Venezuela es toda una agresión de carácter multifacético, ni siquiera solo económico. Tiene que ver lo político, tiene que ver lo mediático, tiene que ver en lo militar, lo ideológico y también por supuesto lo económico. Ahora, la situación que hoy padece Venezuela no solamente es responsabilidad de toda esa agresión que por supuesto influye bastante y en gran medida, también tiene que ver con un conjunto de medidas que nosotros consideramos que se han debido tomar una ausencia de políticas que se han debido desarrollar que tiene que ver, por ejemplo, lo que hemos dicho, el tema de la industrialización del país un conjunto de medidas que tiene que ver con la nacionalización del comercio exterior con una profunda reforma de todo el sistema impositivo, de todo lo que significa el impuesto que peche a los que más ganen, que tiene que ver con todo el tema de ir disminuyendo hasta desaparecer el impuesto del valor al grado del IVA porque pecha a todos por igual y es completamente reaccionario que tiene que ver con la nacionalización de la banca. Entonces son un conjunto de propuestas integrales en el ámbito económico que lo que buscan es lograr el desarrollo del aparato productivo, lograr realmente avanzar en un proceso de liberación nacional, un proceso que vaya cortando las cadenas de la dependencia de economías extranjeras. Entonces ese es el planteamiento nuestro, no para nosotros. El tema de Venezuela no se reduce simplemente al tema de una guerra económica que se desarrolla contra el país, conjunto de elementos que se enmarcan en lo que estamos planteando. Estos chavistas dicen que cuando ganen, N. Aristigueta dice, estos chavistas dicen que cuando ganen todo mejorará, sin embargo no presentan fórmulas de cambio, todo lo contrario, típico del socialismo, dicen, los culpables son otros, llevan 20 años dando excusas mientras el país se destruye. Bueno, en primer lugar en Venezuela no hay socialismo, ni hay perspectiva de avanzar hacia el socialismo, ese es un elemento que hemos señalado nosotros incluso, lo hemos dicho y se lo dijimos al presidente Nicolás Maduro en la reunión que hubo, como se hizo público, tuvo una reunión entre la dirección del Partido Comunista de Venezuela, donde él también asistió a la clausura de nuestra conferencia, que decidió apoyar la candidatura del presidente Maduro a la reelección y donde se dejó bien en claro que en Venezuela hoy no hay socialismo, no hay perspectiva de avanzar hacia el socialismo. Ese es un elemento que nosotros reiteramos y que dejamos claro. Sin embargo, hay que señalar que hay que establecer un conjunto de políticas que permitan realmente avanzar en un proceso de liberación nacional antes de planteárselo del socialismo, porque hoy plantearse el socialismo en una situación como la que está viviendo Venezuela, con todos los ataques que se están desarrollando, con todo lo que se está planteando en Venezuela y en las condiciones que se vienen dando, realmente es complejo. Aquí dice Luis María Fernández, mayor caladurismo es apoyar al régimen asesino de civiles de Siria, apoyado por el imperialismo ruso y el nefasto gobierno neofascista de Turquía. Bueno, ahí se ha comprobado abiertamente que hay una participación del gobierno europeo y del gobierno norteamericano abiertamente en el financiamiento, en el adiestramiento, en todo lo que significa la guerra que se está desarrollando en Siria. Tocamos al tema de Siria, ¿por qué? Porque es parte de la expresión de esa disputa. Igual lo que ocurrió en Ucrania contra Rusia, buscaban abrirle un frente a Rusia para debilitar lo que está ocurriendo en Siria y debilitar, por supuesto, todo lo que significa el acceso a América Latina. ¿Qué es lo que pasa exactamente con el imperialismo norteamericano y América Latina? Se ha abierto una brecha donde China y Rusia han logrado ingresar e invertir un importante capital en proyectos y en industrias en varios países de América Latina. Y el gobierno norteamericano como instrumento del imperialismo considera que esta parte del mundo es su patio trasero, donde ellos tenían control casi que absoluto político y económico y se planteaban la hegemonía en toda esta parte del mundo. Ahora, esa disputa, esa disputa que se desarrolla entre estas economías busca ponerle la mano a Venezuela porque Venezuela tiene una alta potencialidad en materia de recursos energéticos, en materia de riquezas. Es el segundo, es el país con mayor reserva petrolera del mundo, el segundo de oro. Entre los 13 minerales más cotizados del mundo, entre los 17, 13 de ellos están en Venezuela. Entonces, imagínate lo que significa Venezuela desde el punto de vista económico y de recursos naturales. Pero desde el punto de vista político también, no es mentira que Venezuela, con el gobierno de Hugo Chávez y hoy se mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro, ha servido como plataforma para crear un nuevo andamiaje en materia de relaciones internacionales en América Latina. El tema es cómo vive el venezolano hoy. Si toda esa política ha servido o no para que el venezolano viva mejor. Es el problema. Sí, es verdad. Eso es verdad. Y eso hay que revisarlo también. Y hemos señalado que bueno, todo ello también tiene que ver con lo internacional y lo nacional que habrá que revisar. El tema del carácter de la economía. Todo esto vuelve nuevamente, Vladimir, que cuando había un alto ingreso por los recursos petroleros, había la posibilidad de tener un mejor nivel de vida. Bajaron los recursos petroleros y todo eso afectó la vida del venezolano. Y tiene que ver con ese carácter de rentística petrolero. Y por eso que la solución, y reitero aquí lo que hemos señalado desde el Partido Comunista de Venezuela, a diferencia de lo que se señala la oposición, a diferencia de lo que decía el invitado anterior en tu programa, la solución no es la dolarización. La solución no es lograr subordinar nuestra economía a otras políticas. La solución es la industrialización del país. La solución es producir en el país. La solución es que lo que nosotros comamos, los venezolanos y venezolanas, lo que nosotros necesitemos para vestir, lo que nosotros necesitemos como consumo, lo produzcamos en Venezuela y que tengamos incluso un superávit que podamos exportar para ello. Aquí se exportaba arroz, aquí se exportaba grano, aquí se exportaban productos como el café. Hoy no lo es. ¿Por qué? Bueno, hay que revisar esas políticas. El tema de la agroimportación, el tema de los negocios de la importación, todo eso es parte de la política que hay que revisar y que lo ha planteado el Partido Comunista. Ya casi terminando, Yul, había un rumor de que posiblemente el Partido Comunista estaría estudiando un eventual apoyo a Henry Falcón. ¿Eso es cierto? No, absolutamente falso, por una razón fundamental. No hay coincidencia programática entre lo que está presentando Henry Falcón y lo que plantea el Partido Comunista de Venezuela. ¿Y hay coincidencia programática entre lo que plantea Maduro y el Partido Comunista? Sí, en el proceso de liberación y en el proceso de lograr avanzar en un modelo de soberanía. Es en lo que se ha comprometido el presidente Nicolás Maduro. Como tú bien sabes, se ha firmado un acuerdo entre el PSU, un acuerdo marco unitario entre el PSU y el Partido Comunista de Venezuela. Y entre los elementos de ese acuerdo marco, eso es público, está el de lograr impulsar una política y ahí están los elementos de esa política que permitan la perspectiva de la liberación nacional. Estamos aún lejos de ello, pero existen los elementos que permitan lograr el avance a la liberación nacional. Elementos que plantea Henry Falcón. Nosotros estamos completamente opuestos y lucharemos contra ellos. ¿Qué tiene que ver con el carácter de la economía? Henry Falcón plantea prácticamente una política neoliberal, subordinar su economía con el tema de la dolarización. Un conjunto de elementos que indudablemente... ¿Ven en esa candidatura una amenaza para el triunfo de Maduro? Creo que ahora la oposición y sectores de la oposición, por sus mismas contradicciones...